Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de GatoToro, yo soy GatoToro y les doy la bienvenida con un nuevo capítulo Abrimos una nueva sección que se llama coleccionables y ahora vamos a abrir estos coleccionables de MegaCostru Que son de Halo, batalla en el anillo, vamos a abrir 8, así es que vamos a ver que nos va a tocar, vamos para allá Y bueno pues vamonos con el primer sobrecito a ver que nos toca, tengo aquí las tijeritas, cortamos Retiramos esto y vamos a ver que nos sale, ok Y bueno pues la coleccion consta de varias figuritas, son 8 al parecer, vamonos a ver cuales son Y aquí las tenemos, vamos a retirar de alto este, y aquí están Tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y este es mega raro, aquí dice ultra, muy excepcional, ultra raro, amarillos que serían los sesos Y tenemos también comunes que son estos 5 comunes, pues vamonos a ver que en cual nos salió Vamos a armar este primer amigo y regresamos Y bueno pues nos ha tocado este soldadito, que viene siendo el soldado de los medios Podríamos decir de los excepcionales, que es este Y pues vamonos con el siguiente sobre, que sería este Vamos a ver que nos toca Vamos a abrir Y vamos a abrir Un nuevo Ahí está, parece ser que es el marín de Halo Vamos a armarlo y regresamos Y bueno pues ya tenemos a nuestro marín Y a nuestro soldado de plata Así es que pues vamos a ver en cual nos salió Que viene siendo un soldado común Así es que vamonos con el siguiente sobre Esto lo voy a pasar por acá Y vamos con el siguiente sobre Que es Que será, que será, que será Oh por dios Que es esto Que es esto Que es esto Pues vamos a armarlo y regresamos Y bueno pues tenemos la infección Covenant Que viene siendo de los raros también Aquí lo podemos ver Aquí está Tenemos Algo raro No sé por qué Pero me faltó un poquito de estos Para mi Infección Covenant No sé si así venga el sobre Fue un error de Del empaquetado Pero le falta Uno de estos Y pues vamos con el siguiente sobre Esto lo vamos a pasar Para acá Este se siente bastante pesado Así es que vamos a ver Y que nos acaba de salir Creo que es La nave Que es la super raro Así es que Vamos a armarla Y regresamos Y bueno pues así queda La nave Covenant Es la super rara Esta es la épica Es la que Más difícil de encontrar Y así es que La vamos a poner Con nuestros personajes Aquí Y vamonos con el siguiente sobre Que está aquí Y vamos a ver que nos sale Listo Y nos está saliendo Al parecer Creo que Debe de ser Este Está demasiado raro Así es que Vamos a armarlo Y regresamos Y bueno pues así queda Este personaje La verdad me encantó Se ve genial Está muy muy padre Este si me gustó mucho Lo vamos a poner Aquí con los demás Y vamonos con Otro sobre Vamos a ver Cuál nos toca Ahora Y Cuál será Cuál será Y parece ser Que es el soldado amarillo Lo vamos a armar Y regresamos Y bueno pues aquí está El soldado amarillo Que también es uno De los comunes Aquí lo podemos ver Y pues lo vamos a colocar Aquí Y ya solo quedan Dos sobres Así es que Vámonos con el siguiente A ver que nos sale Cha 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 Lecho con pan Y es el soldado verde Ya tenemos El plateado El amarillo El verde Y el marín Así es que Vamos a armarlo Y regresamos Y bueno pues ya tenemos Aquí el soldado verde Armado Que es uno de los comunes También Aquí lo podemos encontrar Aquí lo podemos encontrar Es el común Y este es nuestro soldado verde Así es que Vamos con el último sobre Uy aquí se me cayeron Vamos a pararlos Vamos a colocarlo aquí Y Vámonos con el último sobre Y no nos ha salido ningún repetido Tenemos una suerte De Dios Así es que Vamos Por el otro Solo nos falta uno Para completar la colección Y esperemos que sea Ustedes que piensen Dejen en sus comentarios Y Vamos a ver Estos amigos Y oh Por dijos Nos acaba de salir El que nos faltaba Y de hecho Ya viene hasta armado Si se dan cuenta Nada más es cuestión De poner La cabeza Es la cabeza No sé Cómo va la cabeza Vamos a ver Un poco de presión Ahí está Trae su arma Y su base Y su base Y pues bueno amigos Nos salieron Todos los de la colección Los ocho Sin necesidad De que Nos saliera Un repetido Entonces pues bueno Aquí dejamos Vamos a ir Y vamos a poner A toda la colección Aquí Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Y bueno pues si tú te preguntas ¿Cómo pudimos conseguir todas las figuritas sin que nos saliera una repetida? Pues te voy a dar la respuesta. Y bueno pues la clave es que estos sobrecitos que ves tú aquí al reverso encontramos una clave. Esa clave marca el modelo de cada juguete. Te lo voy a mostrar ahorita aquí. Esperemos que enfoque. Y bueno pues amigos este es el video del día de hoy. Recuerda que soy tu amigo Gato Toro. No olvides de suscribirte, darle like, compartir con tus amigos. Y pues si este video te gustó de coleccionables y quieres ver más coleccionables. Pues te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.